hola que tal a todos mis amigos vamos a mandar saludos a una usuaria que comentó en mi vídeo de treno gloria pérez nicanor y también a andrés najera que comentó en uno de mis vídeos saludos a ambos estamos en el torneo de mejoras arraduales de radio escape que bien tenemos mejoras de todas las plantas así que vamos a utilizar mucho poder ahora sí podemos desquitarnos de los hombres también tengo la primera parte cuando estoy jugando el torneo pero sin mejoras te vas a entretener ya que utilice solamente plantas gratis vamos a ver aquí tenemos una gran ventaja podemos utilizar si queremos realizar los lanzas sabias más voy a llevar al rábano cancillero para lograrla aquí vamos a intentarlo tenemos la primera víctima en la primera vía no en el no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal si quitamos a Lanzasabia por... ...Melopulsa congelada? No hay dos parácter, no hay dos parácter. ¡Vamos a la Ana! ¡Lanzasabia por... No, ya lo haremos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien, hice 4 millones! ¡Excelente! ¡Excelente! Una planta Es ahora un plan Entonces Voy a cambiar Una planta Entonces Si o si, si eres nivel bajo, te recomiendo que eligas una trinta ralentizadora, he utilizado dos, alanza sabia y melón pulpa, no te las quedes pensando mucho porque puedes perder. También nos puede servir por visita aturdidora, aunque por visita aturdidora me arriesgo a que se quede inquieto un rato y eso puede conllevarme a perder tiempo, pero vamos a ver a que le vamos a dar ataque pareja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ah si pero me enredé La verdad es que no es la idea Se supiera cuanto me cuesta muchas veces traer este contenido Pero lo hago con cariño Les pido disculpas si anteriormente el torneo normal de raid escape lo traje un poco tarde Pero deben entender que yo trabajo, necesito hacer muchas cosas para poder sobrevivir y me conlleva tiempo Entonces disculpen si tardé un poco Vamos a tratar de hacer lo posible en mi caso, de traer el contenido mas rapido Pero no les garantizo siempre ser puntuales Siempre tenga paciencia, por favor Si te gusta el contenido puedes compartirlo con las demás personas para que así seamos machos Y así me estarías ayudando Puedes darle me gusta a la pagina de Facebook Te cuesta absolutamente nada Y no te comprometo absolutamente nada Solamente es para cumplir una meta Si alguno de mi contenido te ha servido puedes hacerlo También te puedes unir al canal de Youtube Si no es mucha la molestia por favor Quiero que en ambas plataformas podes cumplir una meta Pero conlleva mucho tiempo Y no es fácil Hasta pronto cuídate Gracias si haces alguna labor por mi en alguno de los dos canales Cuídate